Nacer en un puerto y vivir muchos años en la costa yucateca nos hace conocer los problemas de nuestra gente. Y yo estoy seguro que eso me va a permitir ser un gobernador que entienda los problemas de progreso y que los podamos atender junto con el doctor Raúl Alvarado. Caminamos muchas calles de progreso donde la gente se quejaba de que no llegue el agua potable a todos lados, de que hay problemas de inseguridad, que hay asaltos, a veces desde una moto en las puertas de las casas. Tendremos que trabajar estos temas junto con el doctor Raúl. Y yo estoy seguro que cuando ustedes salgan a votar el primero de julio, lo vamos a hacer con un voto de conciencia y hacerlo por lo que le conviene a Yucatán y lo que le conviene a Progreso. Si ya sabemos todos quién va a ser el próximo presidente de México, ¿cómo se llama? Si ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente de México, lo que le conviene a nuestras familias es que haya un gobernador del equipo cercano a López Obrador y ese va a ser su amigo Guacho Díaz Mena. Y un alcalde cercano como el doctor Raúl Alvarado. No va a estar solo el doctor, lo vamos a ayudar a cumplir la progreso, todos los compromisos de campaña. Yo quiero platicarles que cuando conocí a Andrés Manuel López Obrador, me atendió como dos horas de una plática muy larga en la que yo le pregunté muchas cosas que se dicen de él en el Facebook, en la tele, en la radio. Y yo quiero decirles que me contestó todas mis dudas, todas y cada una de ellas. Pero les quiero platicar una porque es muy chistosa y se dice mucho, que nos va a convertir en Venezuela. Le dije, ¿cómo está eso que nos vas a convertir en Venezuela? Y me dice, esas son vaciladas. Yo no tengo las características que tenía Chávez en Venezuela, me dice. Número uno, no soy militar. Los militares llegan al poder, usan al ejército para quedarse. Dos, me dice, hay una larga frontera entre México y Estados Unidos y es el país más poderoso del mundo y no va a permitir que un presidente de México haga algo así. Tres, no tengo la edad que tenía Chávez cuando llegó, cuando llega muy joven al poder, pues es cuando le da la tentación de quedarse mucho tiempo. Yo estoy en la madurez política de mi vida, al final de mi vida natural. Y cuatro, tantos años he luchado para ser presidente de México, que si ahora los ciudadanos me dan la oportunidad, no la voy a desperdiciar para ser el mejor presidente de México que haya habido en los últimos tiempos. Y me dice, voy a luchar por dos anhelos que tengo y te invito a compartir conmigo. Acabar la corrupción en el gobierno y ayudar a que los más pobres de México salgan de la miseria en la que lo han llevado los malos gobiernos. Esos son los dos anhelos que tengo y te invito a compartir. Y me dice, para ser presidente, yo necesito que todos los mexicanos ayuden allá en su comunidad, allá en su pueblo, compartiendo el mensaje a más gente para que vote por Morena, por el PT y por el PES. Pero lo que a ti te toca en este momento es competir por la gubernatura de Yucatán, porque es el único estado donde estoy en tercer lugar. Y ya investigamos que con la fuerza de Huacho Díaz Mena, López Obrador, me vas a llevar al primer lugar en un mes y luego yo te ayudo con mi fuerza a ganar la gubernatura. Eso ya ocurrió, amigos. Hace mes y medio que López Obrador está en primer lugar en las intenciones de voto en Yucatán. Y la buena noticia para nosotros lo dio la Coparmex México hace ocho días, cuando salieron a decir que hicieron dos encuestas, Ipsos y Berumen, y el resultado fue lo siguiente. Ellos dicen que la gubernatura de Yucatán está empatada entre PRI, PAN y Morena. Y yo estoy seguro que mucha gente no dice por quién va a votar. Muchos que visitamos nos dicen que esta manta del PRI es porque trabajo en tal lugar del gobierno, o esta manta del PAN es porque me dicen que me van a quitar algún programa. Pero mi mente y mi corazón me dicen que ya no quiero más corrupción. Y vamos con Morena, vamos con López Obrador, vamos con Huacho Díaz-Mena. Sonríen porque vamos a ganar la gubernatura de Yucatán. Y vamos a trabajar muy fuerte aquí en Progreso. Primero díganle a los pescadores que ningún otro candidato a gobernador se va a preocupar tanto por la pesca y la costa como su amigo Huacho. Lo primero que voy a hacer es mandar una iniciativa al Congreso para que la pesca ya no esté en un rincón de desarrollo rural, en una dirección. Vamos a ser la Secretaría de Pesca, para que cada puerto tenga un plan de desarrollo, de crecimiento y llegue al verdadero pescador los apoyos de lanchas, de motores y apoyos de insumos que se necesitan. Vamos a trabajar por las mujeres. Las mujeres progreseñas tienen grandes talentos que se deben de impulsar. Si una mujer sabe bordar, costurar, hacer artesanías, debe recibir ese respaldo del gobierno. Les vamos a dar créditos para quienes quieran hacer un pequeño negocio o ya lo tengan y necesiten capital para crecer. Vamos a rescatar aquellas becas a las mamás que tienen niños con alguna discapacidad porque ellas no pueden trabajar y las vamos a ayudar con una beca mensual con despensa para que puedan salir adelante. Y las que sí puedan trabajar, en especial a las mamás solteras, a las viudas, a las que tienen más de 40 años, vamos a crear fuentes de empleo, incentivando a las empresas que les den trabajo y vamos a abrir estancias infantiles del gobierno del Estado porque las que no tienen IMSS no las aceptan a sus hijos en los CENDIS. Vamos a crear todo el apoyo que se requiera para impulsar a los jóvenes hijos de ustedes, para que puedan estudiar. Vamos a crear dos nuevas universidades para que pueda haber más espacios educativos de nivel superior. Pero vamos a dar también becas a todos los de prepa junto con López Obrador y a los de universidad. En mi gobierno voy a comprar espacios a universidades privadas para que los jóvenes que no alcanzaron lugar en el tecnológico o en la UADI puedan tener acceso a una beca en una escuela particular de manera gratuita o al 50%. De esta forma los hijos de ustedes van a tener más posibilidades de estudiar. Yo con orgullo le cuento a los jóvenes siempre que para estudiar mi carrera vine de San Felipe a vivir a Mérida y trabajé de mesero en el Hotel Fiesta Americana para parar mi instancia. Pero yo no quiero que los hijos de ustedes tengan que trabajar y estudiar porque por eso a veces reprueban o dejan la escuela. Yo quiero que hayan más espacios de universidad para que ni un joven progreseño abandone sus estudios. La educación es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Vamos a trabajar por los adultos mayores. Ya dijo López Obrador que la pensión va a ser universal. ¿Qué significa eso? Que es para todos los que cumplen 65 años aunque tengas otra pensión porque tú la hayas trabajado. De esta manera ya no vamos a tener abuelos tristes porque la Sede Sol los borró del programa porque no fueron al mítin del PRI o porque no fueron a una plática en el centro de salud. El apoyo es para todos y no es adiva. Es devolverle a nuestros abuelos lo mucho que le han dado progreso a Yucatán y a México para que tengan la tercera edad digna que se merece. Vamos a trabajar, amigas y amigos, por un tema muy doloroso que es la atención a la salud de los yucatecos. Hoy el principal hospital que es el Orán no sé quiénes ya lo vieron pero en el hospital Orán ves el área de urgencias llena de enfermos en el piso, en las sillas porque no hay camas suficientes. ¿Y qué pasa? Si te rompes una pierna te piden que pagues por adelantado o no te operan. Y si no tienes dinero allá te quedas y tu familia a dormir en la avenida Canec mientras consiguen el dinero para la operación. Esto lo tenemos que solucionar. No hay médicos, no hay medicamentos por la corrupción que existe. Tenemos que trabajar para desahogar al hospital Orán. Vamos a hacer primero que en el hospital de alta especialidad pongan en servicio dos pisos que están vacíos que nunca se pusieron en servicio en la época de Ibón solo porque Patricio lo construyó. Y luego este gobierno tampoco lo puso en servicio. Otra cosa, vamos a hacer dos hospitales nuevos. Uno que atiende especialidades exclusivas de la mujer. Allá no se van a atender a los hombres solo enfermedades de la mujer porque se están muriendo muchas yucatecas de cáncer porque llegan tarde a la detección y ya no se les puede salvar. Y otro hospital que atienda la ortopedia y la rehabilitación. Hoy en Yucatán si te atropella una moto te rompe una pierna y no tienes dinero a lo mejor te vas a una silla de ruedas para siempre. Cuando si te operan rápido en este hospital y te dan allá mismo la rehabilitación a los tres o cuatro meses ya puede ese padre de familia regresar a trabajar por sus hijos. Y el tema del medicamento lo vamos a solucionar. Hoy viene el candidato del PRI a decirnos que nos jura por Dios que en el próximo gobierno ahora sí van a dar medicamentos. Y yo digo, si ya están en el gobierno ¿por qué cariños no le cumplen a la gente? Ahora que están en el gobierno ¿por qué está pasando esto en Yucatán? Y viene el otro candidato a decir que con una chequera azul te van a dar tu medicina. ¿A poco si un enfermo en el oral se le olvida llevar su chequera no le van a dar su medicina y lo van a dejar morir allá? Esas son vaciladas de campaña son engaños. En mi gobierno precisamente porque vamos a acabar con la corrupción la gente va a salir de los hospitales públicos ya no con su receta con su medicina porque además es un derecho humano el acceso a la salud. Y el gobierno está obligado a cumplirle y garantizarme eso a los yucatecos. Finalmente, amigas y amigos vamos a trabajar por todo progreso. Esos problemas que ustedes viven tienen solución pero tiene que haber compromiso no solo del próximo alcalde Raúl también de la diputada que vamos a tener Cristia Aguilar para que traiga recursos y gestiones a su municipio y atienda a las familias que a ella la conocen y que ha vivido los problemas también. Vamos a llevar a Pablo Duarte a la Cámara de Diputados para que gestione más dinero y recursos. A Mariana Cruz vamos a llevarla a la Senaduría para que trabaje muy fuerte. Y vamos a llevar a Rogerio Castro para que sea junto con Mariana Senador. Venga acá, Rogerio. Venga, güey. Yo les quiero decir que este hombre tiene una enorme generosidad. Cuando López Obrador me invitó a ser candidato a gobernador lo primero que me dijo hay que ver qué piensa Rogerio Castro que él es el candidato a gobernador actualmente. Y cuando le preguntaron delante de mí qué opinaba de que el candidato fuera Huacho Díaz Mena su respuesta fue licenciado López Obrador su proyecto de nación está por encima de cualquier aspiración personal. Adelante y que vaya Huacho. Yo sé que va a ser un gran senador de la República. Muchas gracias, Rogerio por tu enorme generosidad. ¡Rogerio! 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 Finalmente, amigos, les pido su ayuda. De aquí al 1 de julio falta solo unos 8 o 10 días. No detengamos el trabajo que hagamos para convencer a vecinos a más gente de salir a votar por Morena por el PT y por el PES para que esta transformación que México va a vivir Yucatán no quede fuera. Si gana López Obrador y aquí continúa el PRI ¿creen que se va a acabar la corrupción? ¡No! Si gana López Obrador y aquí ganan el PAN ¿creen que van a atender a la gente más humilde cuando su candidato no conoce los problemas de los pobres? ¡No! Por supuesto que no. Yo vengo de abajo como la mayoría de ustedes de un puerto como Progreso conozco la pesca y sus problemas viví en Tisimil conozco el problema del campo viví en Cancún trabajando dos años en hotelería desde Bell Boy recepcionista gerente y sé lo que sienten miles de chucatecos que se tienen que ir a trabajar a Estados Unidos o a otro estado conozco esa nostalgia esa tristeza de no estar con tu familia y tener que irte a otro lado a trabajar fui maestro en telesecundaria en colegios de bachilleres conozco el problema de la educación y vamos a apoyar a los maestros no más exámenes que persigan al maestro vamos a trabajar por una mejor calidad educativa junto con los maestros pero lo más importante van a tener un gobernador que les entienda para que les atienda un gobernador sencillo como somos la mayoría de los chucatecos pero efectivo porque conoce los problemas y vamos a sacar adelante a Yucatán vamos a trabajar por toda la gente de progreso y de los municipios este primero de julio yo les invito a ser parte de este cambio que México va a vivir cuando dicen en la tele que en todo el país el PRI está en proceso de extinción excepto en Yucatán donde tiene probabilidades de ganar la gubernatura yo me pregunto ¿seremos tan masoquistas los yucatecos? yo creo que no yo creo que no somos resignados vamos a salir a votar con ese voto libre ese voto convencido de que si tachas por Morena tu familia va a tener un mejor futuro tu proyecto de nación con López Obrador y tu proyecto de estado con Huacho Díaz Mena es que acabe la corrupción y los más pobres salgan adelante y sean atendidos vamos a inaugurar un nuevo Yucatán un Yucatán donde la esperanza se vuelva realidad y nuestras familias tengan oportunidades de salir adelante y como decía el padre Solalinde la semana pasada en Mérida si el 1 de julio todos nos levantamos como pueblo dispuestos a acabar con los corruptos en el gobierno vamos a ganar la gubernatura y la presidencia y ese 1 de julio a esta hora en todos los pueblos de Yucatán estarán sonando las campanas celebrando reventando voladores que López Obrador ganó la presidencia de México y Huacho Díaz Mena ganó la gubernatura de Yucatán muchas gracias y que Dios les bendiga con este mensaje despedimos a nuestro próximo gobernador Huacho Díaz Mena Huacho 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 me están informando que están aquí todos los que van a cuidar nuestras casillas el 1 de julio es muy importante vamos a darles un fuerte reconocimiento un fuerte aplauso y todo nuestro agradecimiento a todos los que van a estar cuidando las casillas para defender los votos de López Obrador de Huacho y del doctor Raúl muchísimas gracias yo me tengo que despedir porque la gente está llenísima y hasta ya de horas tenemos otro evento en Mérida con un sindicato de mototaxistas pero siguen nuestros compañeros aquí participando con ustedes muchas gracias les pidamos como se merece a nuestro próximo gobernador Huacho Díaz Mena con júbilo y entusiasmo por